¡No hay posición! ¡No hay posición! ¡No hay posición! Pero que nosotros también no estamos de acuerdo en que Juan Carlos Castillo y algunos priistas danle al partido. Nosotros lo único que queremos hacer es hacer valer la voz para que la gente sepa que hay candidatos que realmente quieren trabajar. No puede ser que siempre sean los mismos. Yo no lo dije, no queremos dinosaurios, ya no queremos a esta gente que durante muchos años ha estado mantenida por el gobierno. Ahora que no hay gobierno, quiere seguir teniendo un puesto de elección popular y seguir siendo gente que esté mantenida ahora por el gobierno federal, ya no por el estatal, sino ahora por el gobierno federal. Entonces, ¿no hay la invitación a todos y a los medios de comunicación que hoy nos hacen favor de acompañarnos es hacerles saber nuestro sentir de que estamos inconformes, de que no se le debe oportunidad a los jóvenes, porque los jóvenes también tienen una cuota. Los jóvenes también necesitan una oportunidad. Hay mucha gente que de verdad quiere trabajar en todos los distritos del pueblo y hay mucha gente que también no lo quiere hacer, quiere llegar y alcanzar un escaño y tener a lo mejor la forma de vivir sin trabajar. Nosotros no queremos eso. Yo lo he dicho, yo en una de mis propuestas, que era como aspirante, puede decir que yo donaba mi sueldo, que íbamos a hacer alguna obra que sirviera realmente para mi distrito. El PRI es un partido ganador, no los dejemos, ya los ganaron, pero los ganaron 104 contra 1, 4 contra 2, perdón. En una alianza que realmente teníamos todo para perder, porque los candidatos no fueron los mejores. Que yo me bajara de la aspiración a la Diputación Federal. Yo pregunté el porqué y me decía que porque no era el candidato que hoy podía ganar la elección. Ya tenía una encuesta en la que le favorecía a otro personaje. En este caso no digo exactamente el nombre de Julián Jadal, pero algunos medios de comunicación como Diario Intolerancia hoy también lo sacó, en el que decía que Julián Jadal ya era el candidato del Distrito 9. ¿Por qué puede ser Julián Jadal? Porque es el candidato que puede perder más fácil que cualquiera de los otros candidatos, porque siempre la ha buscado y no ha podido ganar. Entonces, ¿con qué seguridad te afirmo esto? Al decirme a mí que yo no fuera el candidato, que no me registrara, yo podía tener esa sensación de que era él. Ni siquiera era este señor Pedro Galindo, porque él respetuosamente también acudió a un llamado que se le hizo en el partido, a sí mismo Víctor Manuel Carré, y al único que no le hicieron ese llamado fue a Julián Jadal, cosa que también nos enteramos, porque te enteras en los pasillos de que hubo una reunión con el presidente, la estudiaron los 15 aspirantes, porque no llamaron a Marco Barceca nada más, pero que sí estuvieron 15 aspirantes, o prácticamente los candidatos que ya eran los elegidos. Gracias. 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 Gracias.